Shell Helis, para que vayas a donde quieras, presenta la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance informativo. Buscado por la policía, Diprobella, no el domicilio de Modesto Villa Gómez. Hallaron autopartes robadas, billeteras y celulares. Investigación Kiborax, el MAS, interpelará a dos ministros este miércoles. La oposición pide que se aclaren varias dudas sobre el litigio. Acusado de violación, la policía detuvo a un sujeto de 70 años que abusó de una niña desde sus 9 años hasta sus 14. La menor está embarazada. Desnutrición severa, la salud de Lindbergh es estable. Los médicos del hospital del niño hacen todo para salvarle la vida. La familia es investigada. Conflicto UPEA y gobierno. El diálogo avanza lentamente. El ejecutivo ratifica que la ley de coparticipación no será modificada. Maltrato infantil. La unidad de protección infantil rescató a una niña de 10 años que era flagelada por su madrastra. Hay antecedentes. Toda la información en instantes. Acompáñanos. Shell Helix. Para que vayas a donde quieras. Presentó. La noticia del momento.